GPN Noticias Neos en el aeropuerto de Madrid Barajas hasta estos momentos 65 según fuentes de la delegación del gobierno en España han sido las personas fallecidas 34 las personas heridas 19 o 20 en estado grave 4 en estado muy crítico 25 en menos grave entre ellos algunos menores GPN Noticias Neos GPN al Minuto es un servicio ofrecido por gentileza del servicio de fotografía y vídeo permanente navegue por este y por todos los vídeos de GPN Noticias Neos GPN al Minuto 18 horas con 16 minutos miércoles 20 de agosto desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España les habla y informa Ramón García de GPN Noticias Neos la agencia de noticias especializada en noticias urgentes las emergencias en los medios de transporte catástrofes siniestros incendios de naturaleza sociedad GPN Noticias Neos GPN al Minuto en este miércoles 20 de agosto accidente aéreo al final de la pista de despegue de la T4 de un avión MacDouglas de la firma Spanair que salía del aeropuerto de Madrid Barajas con destino Gran Canaria el vuelo 5022 con 166 pasajeros y miembros de la tripulación 9 de ellos y otros también que se dirigían a otros vuelos por causas aún desconocidas a la espera del estudio de las cajas negras parece ser que uno de los motores se incendió y se salió de la pista la cola ha quedado desprendida de la parte delantera que ha sido la más afectada ahí vemos todas las dotaciones de los equipos de emergencia guardia civil bomberos del aeropuerto de Madrid Barajas en total 170 efectivos de miembros y cuerpos de seguridad del estado 60 bomberos toda la plantilla del aeropuerto de Madrid Barajas más dotaciones de los parques más cercanos 230 sanitarios unidades móviles motorizadas helicópteros de los parques de bomberos y helicópteros de rescate el SAMUR estaba coordinando y también el 112 SAMA estaba coordinando los desplazamientos después de estabilizar a las personas rescatadas con vida para desplazarlos a las unidades de urgencias de los hospitales de Madrid el Gregorio Magrañón el 12 de octubre han sido los que más se han desplazado el vuelo 5022 de España repetimos 65 los fallecidos según fuentes de delegación del gobierno 18 horas con 18 minutos les habla informa Ramón García de GPN Noticias Neos GPN al minuto parece ser que han habido entre 10 15 personas ilesas 19 en estado muy grave 25 en estado menos grave 34 según algunas fuentes podría alcanzar la cifra de 100 fallecidos pero hasta estos momentos repetimos el parto oficial es de 65 las personas fallecidas el juzgado que estaba de guardia es el juzgado de lo titular número 11 quien pone en marcha a través del levantamiento de los cadáveres se va a habilitar un pabellón de IFEMA otro pabellón de IFEMA del recinto ferial muy cerca del aeropuerto de Madrid Barajas para la congelación y frigorífico de los cadáveres todo el equipo forense coordinado por el Ministerio de Justicia y la Audiencia Nacional a través de la titulación correspondiente preparado el equipo de forenses también a través del equipo de emergencias del 112 Madrid de la comunidad de Madrid en coordinación con refuerzos de la Cruz Roja preparando todo el dispositivo de psicólogos de ayudas a las víctimas gabinete de crisis en Madrid gabinete de crisis también en Spaner en Palma de Mallorca quien habilita diversos vuelos uno con personal voluntario de Spaner que se desplaza desde el aeropuerto de Son San Juan de Palma de Mallorca con destino Madrid para el soporte logístico de Spaner posteriormente también familiares desde Gran Canaria con destino Madrid Spaner habilitado el teléfono de emergencias 800 400 200 se ruega por favor que solamente llamen familiares aunque sin duda alguna los familiares se llaman a cualquier centro de emergencias de cualquier localidad seguro que van a canalizar su ayuda porque en estos casos cualquier ayuntamiento cualquier concejalía a su propio ciudadano le aconseja de las vías a seguir GPN Noticias Neos GPN al minuto desde la ciudad condal de Barcelona aquí en Cataluña en España el MD McDouglas 82 de la firma Spaner salía del aeropuerto de Madrid Barajas con destino Gran Canaria archipiélago Canario con 167 pasajeros y miembros de la tripulación nueve de ellos por causas aún desconocidas se salió de la pista en rotación o se incendió uno de los motores en la última fase de despegue y el piloto aborto la misma es lo único que se puede hacer en esos casos por las imágenes que tenemos repetimos por las imágenes que tenemos y el McDouglas 82 tiene muy poca barriga de ahí que rápidamente se haya desprendido la cola varios metros que es la pista negra que si algunas declaraciones por ejemplo del Samur están informando y el resto del fuselaje hasta estos momentos fuentes de la delegación del gobierno informan de que hay 65 personas fallecidas confirmadas decenas de heridos entre ellos destacamos 19 o 20 graves algunos en estado muy grave otros en estado crítico menos grave leves y algunos lesos el vuelo 5022 España que estaba en una regularización de empleo de más de mil trabajadores de su plantilla que ha presentado muchas fallas en sus reactores en los últimos años consulten ustedes por Google que muchas de esas noticias no salen ni tan siquiera a la luz pública y que toda la coordinación de emergencias se ha visto activada su majestad el rey don Juan Carlos está siendo informado en primera plana por el presidente del gobierno a su vez el presidente del gobierno en línea directa con la ministra de fomento y a la ministra de fomento sus divisiones correspondientes hasta aquí señores y señores este seguimiento de la actualidad informativa que hemos efectuado en GPN última hora y en GPN al minuto gracias a todos por estar ahí dejamos paso ya al resto de las imágenes que ustedes verán y que nosotros les seguiremos informando en GPN 13 horas de la jornada de mañana GPN Noticias Neus la agencia de noticias y al que les habla Ramón García especializados en noticias urgentes las emergencias en los medios de transporte catástrofes siniestros incendios de naturaleza sociedad hasta aquí lo que ha sido el seguimiento de la actualidad informativa que ha efectuado el que les habla Ramón García GPN Noticias Neus desde la ciudad fondal de Barcelona aquí en Cataluña en España gracias a todos por estar ahí GPN